Hola a todos. Soy Tía y te tengo noticias importantes esta mañana. Hoy es 21 de agosto del 2023. Empecemos. Una importante cantidad de residuos provenientes de varios municipios de Guatemala, arriban a la bahía de la zona de Omoa. Entre los principales residuos destacan vidrios, latas, plásticos, desechos orgánicos, entre otros residuos. Ciudad de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arevalo, que promete una lucha frontal contra la corrupción, ganó la presidencia de Guatemala, según resultados oficiales tras el conteo de 95% de las mesas de sufragio. El designado presidencial, Salvador Nasralla, en su condición de coordinador del bloque de oposición ciudadana, VOC, afirmó que se cumplió el propósito de la marcha y protesta del sábado de esa nueva instancia que la integra el Partido Nacional, PSH, APH y Sociedad Civil. Con la mira en potenciar cada vez más la industria textil, los maquiladores han anunciado el primer programa de capacitación y educación textil en Honduras. De acuerdo a Jesús Canahuati, directivo de la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, esta iniciativa comenzó hace un año, luego de un viaje a Estados Unidos con Héctor Celaya, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, buscando esta alianza entre varias universidades norteamericanas. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más información y noticias de impacto.